El Ministerio de Salud de Nicaragua, a través de un comunicado, reportó la situación epidemiológica en el país. Con respecto al dengue, hubo una disminución del 50% de casos confirmados en relación a la semana anterior y disminución del 30% de casos sospechosos con respecto a la semana anterior, según el MinSA. Durante la semana pasada, los laboratorios del país reportaron un caso confirmado de leptospirosis para un acumulado de 18 casos en el presente año 2022. En relación al mismo periodo del año pasado, se registraron 28 casos, según el MinSA. En la semana no se reportan fallecidos por leptospirosis, al igual que en la semana anterior. 280 casos de malaria hubieron en la semana, 20% menos que en la semana anterior. A la fecha se registra un acumulado de 2.481 casos, 61% menos que en el mismo periodo del año pasado. Con respecto a la influenza, se procesaron 42 muestras, resultando 7 positivas para esta enfermedad. Hasta la fecha se reportan 119 casos positivos a la influenza. Durante este mismo periodo del 2021, se reportó un caso positivo. El MinSA reporta 1.546 casos de neumonía durante la semana, para un acumulado de 11.269 casos, que representan el 17% menos que en el mismo periodo del 2021. El MinSA reporta cuatro personas fallecidas por neumonía. A la fecha tiene un acumulado de 68 fallecidos, lo que representa un aumento del 26% en relación al mismo periodo del 2021, puntualiza el comunicado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.